La inauguración de las Cuartas Olimpiadas Regionales Azopol Flores se convirtió en una fiesta multicolor, donde la alegría, la creatividad, el júbilo y el amor al deporte reunieron a 23 empresas en la concha acústica de Chía, el sábado 1 de agosto. Cada delegación llevó el nombre de un país de América para representarlo de la mejor forma durante el desfile. Personajes, festividades, actividades deportivas y culturales de cada nación se hicieron presentes con gracia e ingenio. ¡Papa Francisco, bienvenido! ¡Venga, que todos los grandes eventos de los festivales! ¡Papos Dios! Un ramillete de 620 deportistas de las 23 empresas inscritas de la Sabana de Bogotá, aceptaron el reto y dieron inicio a los distintos campeonatos en disciplinas deportivas como el tejo, minitejo, baloncesto, voleibol, rana, fútbol 5 y la novedosa carrera atlética 6K, categoría masculina y la 2K, donde los trabajadores pudieron competir al lado de uno de sus hijos. Los municipios elegidos para las competencias fueron Chía, Tocantzipá y Sopó. La gran final de los campeonatos de rana y fútbol 5, reservada para los mejores, se llevó a cabo el 17 de octubre en la Concha Acústica de Chía. La masiva asistencia de público al escenario deportivo tornó de colorido y júbilo el cierre de las Cuartas Olimpiadas Regionales Azocolflores. Dentro de los deportistas y delegaciones de acompañantes se hicieron presentes los gerentes de Flores el Aljibe Felipe Selly, Roberto Almeida de Scarlett S. Flowers y Ernesto Moreno de Matina Flowers, quienes además hicieron la entrega de la prevención a todos los deportistas que ocuparon el tercer, segundo y primer puesto en cada modalidad disputada. La tabla de ganadores de 2015 se registra en la historia así. El gran campeón fue Flores el Aljibe, quien obtuvo el mayor puntaje, siendo merecedores a la Copa Azocolflores 2015 y con el compromiso de defenderla en el 2016. La Dirección de Responsabilidad Social, invita desde ya a todas nuestras empresas afiliadas a participar en las Quintas Olimpiadas Regionales Azocolflores, el evento más esperado del año. ¡Aljibre está presente! ¡Aljibre está presente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!